Volvemos a ir al territorio, digamos, a través de esta charla, taller que se va a hacer en el marco del Café Científico en Centro Cultural Alverdi el sábado 3 de septiembre a las 16 horas, con una propuesta de investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y de CONICET, denominado Un Mapa de Ciudad. La idea es trabajar en una jornada de intercambio con las organizaciones sociales de Río Cuarto, estamos invitando a vecinales, a ONG, a todo tipo de instituciones que quieran acercarse a participar en un espacio de encuentro, de trabajo colaborativo para que los investigadores de la universidad puedan de alguna manera exponer qué es lo que han estado recabando y algunas ideas y líneas de trabajo, compartirlas y a partir de allí elaborar propuestas conjuntas a partir de las realidades que propone cada organización. ¿Se está realizando algún tipo de inscripción para esas organizaciones interesadas? Sí, directamente a través del mismo grupo de investigación que tiene el contacto con las diferentes instituciones, a través de la municipalidad y a través de nuestra área de extensión, estamos haciendo la convocatoria a todas aquellas instituciones que quieran participar y también, obviamente, al público en general que quiera llegarse y también, digamos, ser parte de esta instancia que tiene una dinámica totalmente diferente a las anteriores, es un público diferente, pero en esta ocasión la jornada tiene que ver más con un taller de trabajo conjunto. ¿Cuáles serán algunos de los docentes que estarán coordinando esta actividad? Bueno, el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas tiene varios integrantes, dentro de ellos se destacan la profesora Virginia Quiroga, también César Quiroga, quien fue también secretario de extensión de la universidad y tiene un trabajo de larga data con el medio, y todo su equipo de trabajo son realmente un grupo bastante importante de profesores e investigadores de la universidad, y obviamente estarán acompañados por el equipo de café científico, en la parte organizativa, y por el Centro Cultural Mulatumule, que también está colaborando en la organización y contactando las instituciones de Barrio Alverde y sectores, digamos, cercanos al lugar.